Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sexta sesión de Café con Hielo. Gracias a todos los que habéis decidido participar en esta sesión. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Alfonso Luca de Tena, gerente de Art Home Architecture, que nos va a contar su experiencia en torno a las máquinas de hielo domésticas. Buenos días Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenos días María. Estoy muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en un Café con Hielo con vosotros. Muchas gracias. Bueno, para empezar voy a hacer una breve introducción de lo que es Art Home Architecture, para que todos lo conozcan. Se trata de un estudio que nació con la idea de comprar viviendas y locales para rehacer estos espacios y al final darles unas soluciones alternativas en el mercado. Pero sí que es verdad que hoy en día realizáis todo tipo de reformas integrales en todo tipo de espacios y bueno, pues eso, les dais un toque muy personalizado y creativo. Efectivamente. Bueno, y hemos querido realmente contar hoy contigo porque qué mejor que tú, que tienes una máquina de hielo nuestra de ITV en casa, para que nos cuentes tu experiencia con la máquina y luego además también, pues eso, como gerente de un estudio de arquitectura, que nos cuentes, o nos cuentes de que has prescrito nuestra máquina a alguno de tus clientes y que nos cuentes un poco cuál es esa experiencia en algunos de tus proyectos. Yo tengo la máquina de hielo, pues nosotros tenemos una experiencia bastante dilatada, puesto que fuimos de los primeros en tener máquina de hielo y en ofrecer máquina de hielo a clientes dentro de lo que es el estudio de arquitectura. Yo como usuario personal, lo que puedo decir es que para mí es una comodidad absoluta es tener hielo simple en casa, es calidad. O sea, el hecho de llegar a casa y no tener que ir a comprar hielo a un supermercado, por ejemplo, pues es algo impagable. Hoy en día también hemos estado viendo con todo este tema de lo que es la... ¿Qué temas hay que definir? La escala. A ver, pero creo que eso está colando algún audio. Sí, no te preocupes. Digo que hoy en día que hemos tenido, bueno, estamos con esta pandemia y con el derecho extra de haber estado en casa, ahí te das cuenta también del tema de la necesidad que hemos tenido muchas veces. Nosotros en casa consumimos mucho hielo también. O sea, una de esas anécdotas, por ejemplo, es mi suegro cada vez que viene a casa se va directamente a la máquina de hielo. Es que tenéis hielo siempre y cojo hielo y tal. Entonces, digamos que es una de las cosas que te das cuenta que es muy cómodo en ese sentido. ¿Sabes? Es hielo bueno, es hielo de calidad, además. Además, te evita tener hielo en la nevera, en el congelador, perdón, para ocupar tanto espacio, muchas veces, porque en todos los temas la necesidad de espacio es importante. Y luego, dentro de lo que es una cocina bien ordenada, a mí me encanta la cocina, yo soy un cocinero amateur, por lo intento, en ese sentido una máquina de hielo me parece que nada más, como es la máquina de hielo ITV, me encanta. O sea, el diseño y cómo queda dentro de la propia estructura de la cocina. Y, bueno, aparte para, imagino que lo utilizaréis para las bebidas en casa, pero aparte de ese uso, o sea, ¿qué uso le dais a la máquina en vuestro día a día? El día a día, vamos, obviamente, nosotros somos cuatro en casa, entonces el día a día es continuo, de hielo, cuando nosotros tomamos agua, de hielo, de agua, todo eso es el día a día de usar una máquina, de tener hielo. Además, es hielo luz, ¿sabes? Que no se te va a acabar. O sea, pues la verdad es que utilizas un poco más. Pero luego, por ejemplo, cuando tienes invitados en casa, es que te olvidas, obviamente, decirle, muchas veces, ¡ay, que tengo invitados, que se me ha olvidado comprar hielo, me tengo que bajar al supermercado, o me tengo que gasolina por hielo! Pues en ese sentido es que te olvidas totalmente, o sea, tú puedes tener en casa tranquilamente invitados, o puedes hacer una, vamos a ver, una pequeña fiesta, a lo mejor, en casa, que te pueden caber 20 personas, oye, vamos a hacerlo montar, pues tienes hielo de sobra siempre en casa para esos momentos. Vale, fenomenal. Y bueno, a nivel funcional, ¿la máquina de hielo te resulta fácil de utilizar? Es una máquina, sí, muy funcional, es una máquina más muy intuitiva de utilizar. En ese sentido, puedes poner a más, bueno, pues que empiece a fabricar hielo, o que pare de fabricar hielo en un momento dado, si no quieres que fabrique hielo durante la noche, la puedes, con el timer, vamos, con, o sea, lo diré, ponerla para... Con el programa, para programarla, digamos. Para programarla, sí, programarla, programarla, puedes poner que el hielo sea más fino, más gordo, o sea, en ese sentido, tiene muchísimas, bueno, muchísimas funcionalidades dentro de lo que es eso. Y eso está muy bien, vamos, en ese sentido. Bueno, he puesto una foto aquí para que también la gente que está viéndonos, pues, haga una idea de cómo es la máquina y cómo se queda integrada también en una cocina. Es que integra muy bien, además queda... Es muy bonito cómo queda dentro de una cocina, ¿sabes? La máquina. A mí me gusta muchísimo. Digo, a ver, dentro del estudio de arquitectura, nosotros siempre ofrecemos a los clientes que pongan una máquina de hielo, primero por mi propia, o sea, lo que es experiencia con ella, que se la puedo dar al cliente, de hecho, eso lo hacemos, y luego puede venir muchas veces en lo que es nuestro estudio, pues, tenemos para que venga a ver la máquina y la puedo venir a ver ahí. Y, bueno, a ver, hemos colocado muchas máquinas a muchos clientes en ese sentido. Javier, quería preguntarte, como gerente de un estudio de arquitectura, que además recomienda el producto, ¿por qué realmente recomendarías este producto a tus clientes? ¿Qué les dirías? Obviamente, como te he dicho, María, por mi experiencia como usuario de la máquina, en ese sentido, como yo he tenido esta experiencia y además me parece que es buenísima, en ese sentido, pues, claro, de primera mano yo le puedo decir a mi cliente, oye, mira, es que yo tengo una máquina de hielo y a mí me ha solucionado la vida durante muchísimos años y ya no puedo estar sin una máquina de hielo en casa, ¿sabes? De hecho, es que me soluciona el día a día totalmente y además es que me completa la cocina tranquilamente, con lo cual vas a dejar de tener que ir a buscar hielo, vas a tener que dejar de pensar en el hielo como una cosa, o sea, además es que el hielo el día a día, todos somos usuarios de hielo el día a día, ¿sabes? Y cuando no lo tienes es cuando te das cuenta de que, oye, tú, es que me tengo que ir a buscarlo y es un, ¿sabes? En cambio lo tengo en casa, como digo, me olvido de él. Y, bueno, a nivel de diseño, ¿es un producto que se integra bien en las cocinas? A nivel de diseño es un producto que se integra perfectamente porque, digamos, que puede tener el tamaño más o menos de lo que sería un microondas hoy en día, ¿sabes? Pero mucho más bonito, ¿sabes? En el acero que está puesto de TV e integra en una cocina que la completa y la hace mucho más bonita. Esa es mi opinión, obviamente. Luego cada uno, desde luego, yo las cocinas que veo con máquina de hielo y cómo quedan, o sea, los electrodomésticos y cómo se adaptan, me parece estupendo. ¿Podrías contarnos algún caso concreto, algún proyecto que hayas instalado en alguna de nuestras máquinas y que nos cuentes cuál ha sido la opinión también de los clientes? ¿Eh? ¿Perdón? Sí, si no... ¿Me oyes, Alfonso? Sí, sí, perdona, que es que estaba... Ah, vale. A ver, se la hemos instalado a varios clientes. Uno de ellos, por ejemplo, cerca de lo que es la Puerta de Alcalá. Que nos dijeron, oye, pues mira, somos una gente, tenemos tres niños, ¿sabes? Y luego, pues también invitamos a gente a casa, bastante a menudo, tal y igual. Y somos consumidores de hielo. Entonces yo le dije, pues utilizar el... Vamos a ponernos la máquina, a ver qué os parece, tal y igual. Y sobre todo nos gustaría que nos hicieses un poco un feedback, ¿sabes? Porque ya que yo te la estoy recomendando como usuario de la máquina, ¿sabes? A ver qué nos comentaron. Era una cocina bastante grande. Obviamente, dentro de lo que es la cocina, pues quedó muy, muy bonita. Cuando entraron a ver la máquina, yo no les había hablado de ella, dijeron, ¡ay, eso es una máquina de hielo! O sea, se sorprendieron de lo que no habían visto una máquina de hielo integrada en una cocina y se sorprendieron gratamente de cómo quedaba, cómo se integraba en la cocina. Luego, con el uso del día a día, ya han pasado un año más o menos, por ahí, y... Ay, perdón. Ay, es que he entrado aquí. Perdona. Y entonces, ¿cómo se llama esto? Pues nos dijeron, vamos, que estaban encantados con la máquina. Dice, oye, mira, nos ha solucionado muchísimo, como te digo, tanto para los niños, que están todo el día, mamá, ponme hielo, no sé qué, o para cuando viene alguien a tomar algo a casa, pues, y el hecho de olvidarse, pues, bueno, ellos vienen un séptimo, de estar bajando desde un séptimo a la ascensoría y que se me hable del hielo, que hay que ir a tal sitio por hielo, sube, baja, pues, ya no tienen... Digamos que esa comodidad es calidad de vida. En ese sentido. Claro, y también te quería preguntar, porque seguramente cuando tú les comentas a tus clientes de instalarles una máquina de hielo en casa, seguramente inicialmente se sorprendan, ¿no? Porque no estarán acostumbrados, dirán, ¿eso qué es? O una máquina de hielo en mi cocina, ¿para qué? Sí. En estos casos, ¿qué les dices? Pues, les digo que es un electrodoméstico más que se está instalando ya cada vez más en las vidas y en las cocinas de la gente en España, en ese sentido. Yo, en lo que me toca por lo que es Madrid, ¿sabes? Y que es un electrodoméstico que le van a coger mucho cariño una vez que lo tienen. Porque es un electrodoméstico que una vez que lo tienes en casa y empiezas a ver su utilidad, pues, vamos, puedo decir que lo que hemos instalado, el 100% nos dicen, oye, macho, ¿cómo podíamos vivir sin una máquina de hielo antes? ¿Sabes? O sea, ahora nos damos cuenta que esto es una gozada. Pues, ese es... Esto es lo que, bueno, hay que ir explicándole e intentando decirle a la gente cada vez que hagamos una... Bueno, pues, cada vez que les hacemos un diseño de cocina dentro de lo que se va a hacer la casa y les decimos, oye, ¿habéis pensado en poner una máquina de hielo? Pues, casi todos te dicen que no. Cuando les explicas lo de la máquina de hielo, casi todos te dicen que sí. Y entonces las integras. Y habéis notado, estoy ya un poco por curiosidad, si en los últimos meses, también con el tema del COVID, como bien has explicado, la gente pasa mucho más tiempo en casa, que se hayan solicitado tener, pues eso, más electrodomésticos, o de algún modo que la gente pida poder disfrutar un poco más de la cocina o del hogar. Hombre, lo que hemos notado es que hay mucha gente que se quiere cambiar de casa a una casa más grande y obviamente una cocina más grande, porque al final la cocina es donde se vive mucho más el día a día en una casa. Las cocinas, los españoles somos muy de cocina y siempre hemos dicho que tú, por ejemplo, das una cena, o das amigos, tal y cual, y casi todo el mundo acaba en la cocina, no sabes por qué, pero todo el mundo acaba en la cocina. Y obviamente... Es como el punto de encuentro. Es como un punto, sí, o sea, la cocina hace hogar. Entonces, tener una cocina más grande, hombre, te da pie también a tener más electrodomésticos y electrodomésticos que te faciliten la vida dentro de esa cocina. Y como no uno de ellos es la máquina de hielo. Entonces, claro, cuando te dicen, oye, es que queremos cambiar de casa, queremos una casa más grande, porque esto, claro, hemos vivido esta pandemia en la casa más pequeña y entonces, claro, pues ahí tú dices, oye, pues mira, una cocina más grande te va a dar posibilidades de meter una máquina de hielo, de meter una TAP y eso les gusta, obviamente, porque, claro, les da una comodidad que antes no tenían. Vale, perfecto. Alfonso, pues si te parece, voy a preguntar a ver si alguien de los que están en el chat quieren dejar alguna pregunta por si te quieren lanzar alguna pregunta a ti directamente y... y ya terminamos. A ver... De acuerdo. Bueno, incluso si preferís abrir micro los que estéis en el chat y lanzar alguna pregunta también. Yo me aprovecho, Alfonso. Venga, Cristina. Hola. A ver, os habéis encontrado también una evolución, ¿no?, de algún cliente... Bueno, hago trama porque yo sé que sí. Que haya pasado de tener una máquina de esta encastrable a una evolución a una más grande, a una profesional, incluso para cocinas o en alguna casa de campo. Sí, sí, sí. Vamos, amigos ya y conocidos más cercanos que a los que cuando les hemos hecho una obra les hemos encastado la máquina, luego han tenido necesidad de máquina más grande y se les ha puesto una máquina ya, bueno, de las que tiene ITV que son un poquito más grandes y porque han visto que tenían un poquito más, como como dices tú, en una casa de campo, una necesidad mayor de hielo y al ver que es muy cómodo dicen, oye, pues lo que quiero es algo donde poder tener o acaparar más hielo, obviamente. Muy bien. Claro, porque hay que motivar el consumo de hielo. Yo también me doy cuenta. En cuanto tienes hielo en casa, te das cuenta de que no quieres no tener hielo en casa. Es una cosa que es como todo y dices, joder, cuando tienes una comodidad, esa comodidad, pues lo haga de redundancia, te dice, joder, es que no quiero prescindir de esa comodidad y si me voy a una casa de campo o me voy a una casa más grande o un chalet y puedo tener la posibilidad de tener una máquina de hielo más grande, pues la voy a tener, obviamente, ¿sabes? ¿A vosotros como despachos os encaja el diseño que hemos hecho en cuanto a medidas? Nos encaja mucho porque es un diseño que entra muy bien, como te digo, en cualquier tipo de cocina, incluso en cocina pequeña, cuando hay cocinas pequeñas que tienes que reestructurar mejor para darle más cabida a lo que son electrodomésticos para dar esa comodidad, aunque sea una casa pequeña, la gente necesita tener esas comodidades. Entonces, este diseño va muy bien, como te digo, porque es casi como un microondas en ese sentido y es mucho más bonito dentro de la cocina, con lo cual, sí que viene muy bien para ese tipo de cocinas. Obviamente, en las grandes siempre te cabe todo, pero sobre todo para las pequeñas está muy bien pensado. ¿Y a la gente le parece cómodo el display que tenemos y os preguntan o os dicen algo? Del display nos han preguntado poco porque al ser muy intuitivo y hoy en día con las tecnologías, la gente enseguida se hace con un display que es tan intuitivo y tan fácil de usar como el que habéis integrado. ¿Sabes? Es muy sencillo, con lo cual, realmente, en cuanto le enseñas la primera vez y le dices, mira, esto funciona de esta manera, te dice, ah, vale, perfecto, ya lo he cogido y no tengo ningún problema con ello. Ahí. Qué bien. Pues nada, tenemos que ponerlo como un obligado a nuestros proyectos. Totalmente, no es un referente, siempre lo ponemos bien. Yo, en cuanto a mi amigo, digo, ¿has pensado en poner una máquina de hielo y se te llegan como diciendo, ah, pues mira, ¿puedes poner una máquina de hielo en casa? Y digo, pues estupendamente. Ellos siempre piensan que las máquinas de hielo son excesivamente grandes, o sea, la gente en general. Y cuando les enseñas la máquina, dicen, anda, pero si esto es perfectamente, ¿sabes? Es que lo quiero. O sea que... ¿Ha habido alguna vez que te hayan pedido directamente una máquina de hielo para casa? Cuando han venido a mi casa a ver la máquina de hielo, sí. En el momento que la han visto, le han dicho, yo quiero una. Bueno, yo creo que pasa también otra cosa. Cuando tienes algo y tienes la facilidad de uso, lo utilizas más. O sea, no tienes hielo y bueno, igual no tengo hielo. Pero en cuanto tienes hielo, acabas poniéndole hielo a todo y te resulta eso, muy cómodo, muy fácil y crece el consumo. Muchísimo. Y para cocinar también, ¿no? Tú que también eres un cocinitas, para enfriar, ver... Para cocinar también. Pero mira, incluso para los que hacemos deporte, o sea, yo a veces, pues mira, a mí me encanta, por ejemplo, o sea, yo he jugado rugby o me quiero boxear, tal y cual, o me da igual, estás esquiando. Bueno, pero esquiando no, porque eso ya es más fuera, pero en casa de Madrid. Tienes, oye, te lesionas un poquito, te dice el médico, oye, ponte hielo en la rodilla esta noche. Y dices, anda, pues estupendo, pues tengo hielo en casa, cojo así, te pones hielo y ya tienes. O sea, ese tipo de cosas, también, pues te das cuenta de la comodidad, porque oye, no te estás poniendo hielo en la rodilla todos los días, pero alguna vez de repente, o vas al padre, lo que sea, y dices, pues mira, pues me tengo que poner hielo, pues lo tienes en casa. Sí, y al final es lo primero que te dicen, ¿no? Que cuando te lesionas, que te pongas hielo como antiinflamatorio. Efectivamente. Eso es así, siempre. Y entonces, pues ya lo tienes en casa. Pues no tengo que preocuparme de bajar hielo, porque me han dicho que no sé qué. No, lo tengo en casa. ¿Sabes? Eso es uno de los temas, se pueden pensar desde luego doscientos. Y como tú bien dices, en cuanto tienes hielo, ya haces usuario de ese hielo. Y eso ya no, es difícil prescindir de ello. O sea, de hecho, nadie quiere prescindir de hielo cuando lo ha tenido ella en casa todos los días. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Alfonso, Carmen en el chat nos ha lanzado una pregunta. Dice, ¿crees que está justificada una máquina de hielo en cualquier tipo de cocina o lo consideras un electrodoméstico más bien exclusivo? A ver, yo creo que es un electrodoméstico, o sea, es exclusivo por la novedad que, vamos, de lo que es una propia máquina de hielo que se pueda encastrar en una cocina. Ahora, dependiendo, como digo, del tamaño también de las cocinas, hay cocinas obviamente que tienes unas necesidades y si es una cocina muy, muy pequeña, pues es un lujazo el ponerle una máquina de hielo ya que tendrías a lo mejor que quitarte otro electrodoméstico de otro sentido. Pero, yo creo que hoy en día las cocinas ya estamos unos tamaños, como te digo, un poquito más grandes de cara a lo que es el hogar porque, vamos, al final acabas, como te digo, viviendo en la cocina y creo que el meter un, el habituarse a tener hielo en la cocina, pues al igual que se habituó el tenerle microondas cuando al principio nadie se ponía microondas en la cocina, en absoluto, pues la máquina de hielo está entrando y llegará a ser un habitual, ¿sabes? Eso es lo que yo opino dentro de lo que son todo tipo de cocinas en todo tipo de tamaños. Perfecto, pues muchísimas gracias. Si nadie más tiene ninguna pregunta, pues nada, acabaríamos aquí. Gracias Carmen, que ha escrito. Gracias. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia, de verdad. Porque me encanta, me encanta, digamos, café con hielo y de verdad que es un placer hablar de máquina, digamos, de este electrodoméstico en particular porque de verdad que es súper cómodo y me encanta. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a todos los que han participado también. Nos vemos en el próximo Café con Hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!